¡Gracias! 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 Estamos aquí reunidos para esta reunión de Akinashi Yaya Todos seremos bendecidos con Yohua, porque supongo todos somos un planeta, y es nuestro creador Le pondremos esta sabana azule el símbolo de soledad porque ahora están solos pero cuando se unan van a hacer un cuerpo nuevo You will feel no cold for each of you will be sheltered to the other You will feel no loneliness for each of you will be companion to the other Now you have two bodies but there is only one life for the other Go now to your dwelling place to enter a face of the other Y le colocamos esta sabana blanca como símbolo de unión Y le colocamos ¡Gracias! 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 con todo su niño un día todo y esto es lo que hace lo que hace es un café y un pajarito que no está muy extraño pero te lo traigo te lo traigo para ti te lo traigo y te dice que tu comida favorita va a ir a comer bien matalo 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 ¡Vale! Pussy! ¡Vale! Dovende ya, cuen de ya. Dovende ya, cuen de ya. Hey amor, hey amor, ya, ya, ya